Dale por las manos al Señor. El Señor es un Dios justo y no hay otro como Él. Amén. El tema de hoy es la paz. ¿Cuál es el tema de hoy? La paz. La paz. Estamos celebrando la paz. Así que sonríe al hermano que está a tu costado. La paz. Estamos celebrando la paz. ¿Y qué será la paz? ¿Qué será la paz? Así, la palabra paz tiene dos significados. Una de ellas es salida y el otro significado es huir. ¿Qué significa paz? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Estamos celebrando la huida. Estamos celebrando la salida. ¿Cómo es eso? Sí. Estamos nosotros celebrando. ¿Por qué? Porque la Pascua es una festividad judía. Amén. En la que conmemora. En la que conmemora la liberación. ¿La liberación de quiénes? Del pueblo hebreo de las manos egipcios. Amén. Y cuán precioso es aquel tiempo, ¿no? En la que ellos, siendo esclavos, maltratados, fueron libertados. Fueron liberados. Así es en el tiempo de hoy también. Nosotros celebramos. Nosotros celebramos. ¿Qué celebramos? La huida. ¿La huida de qué? La huida de aquel mundo perverso. De aquel mundo pecaminoso en el que nos tuvo atados. Pero Cristo rompió toda esa atadura y ahora somos verdaderamente libres. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? La Pascua. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 15. Amén. Salmos, capítulo 139. Gloria sea el nombre del Señor, 139, versículo 15. En reverencia al Señor, leemos su palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Amado Espíritu Santo de Dios. No estaban ocultos de ti mis huesos, los cuales hiciste en secreto. Descendí hasta las partes más profundas de la tierra. Mis ojos han visto mi recompensa. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Soberano. Amado Rey, a través de tu palabra entendemos, Señor, que usted nos conoció desde un inicio, Padre. Aún antes, Rey de la gloria, de que pudiésemos, Señor, respirar este aire, ya nos conociste. Y por eso te damos toda la gloria, toda la honra a usted, poderoso Rey, porque no hay otro como usted. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuarta en balas para nuestro Señor. Y eso para Dios fue. Dale con mucho amor. Porque no es ese Padre, no es el hombre, sino es Dios mismo, en medio de su pueblo. Aquel que realmente reconoce que la presencia del Señor está en su casa, pues va a ser, va a tener mucho respeto, mucha reverencia a quien? A la persona que está frente a ustedes o a la presencia misma de Dios. A la presencia misma de Dios. Todo aquel que empieza a ver, a reconocer quien realmente es Él, pues le alaba no solamente aquí, sino en la calle, en el trabajo, en la casa, donde quiera que esté. Porque la presencia del Señor está en todas partes. El tema de hoy es la Páscoa. Dentro del calendario hebreo, se dice que el primer mes es el mismo, en la cual es el mes de abril. Es este mes. Y según lo que nos dice su palabra, es que un día como hoy, Jesús nació. ¿Cuántos lo creen? Un día como hoy, nuestro Salvador vino a esta tierra. ¿Lo creen? No parece que creen. Porque aquel que crece, goza y dice, mi Salvador nació hoy. ¿Amén? Nuestro Salvador nació hoy. Goza, que conocido hubiera sido por nuestro Salvador, todos ahora en este mismo estado estuviéramos condenados. Todos estuviéramos condenados. Y se dice que aún el pueblo judío celebra en esta fecha, que celebra la salida. ¿La salida de quién? Del pueblo de Dios. También celebra lo que es el nacimiento de Jesús. Y algo muy interesante que a mí hoy me llamó muchísimo la atención, es que un día como hoy, 15 de abril, Jesús nació y un día como hoy, Él murió. Yo me quedé muy sorprendida y dije, wow, cómo es aún en los días, Él es un Dios tan perfecto, que sabe aún el tiempo determinado. Y todo el tiempo que Él estuvo en esta tierra, nos dejó grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas, grandes enseñanzas que muchos de nosotros ignoramos. Y cuando uno ignora algo, jamás lo va a poner en práctica. Y que es su palabra. Muchos de nosotros ignoramos qué es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Es por eso que no podemos reconocerlo. Es por eso que nosotros no alcanzamos a entender lo que Dios nos dice. Por eso es necesario que nosotros, como hijos de Dios, en todo tiempo andemos con nuestro manual de vida. A través de ello nosotros vamos a entender, no solamente fechas, sino vamos a entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. El Salmos, capítulo 139, verso 15, nos da una gran muestra de que Él nos conoció desde aún antes de la fundación de la tierra. Dice su palabra en el verso 15. ¿Qué nos muestra este verso? Que estamos unidos, dile al hermano de tu costado, estamos unidos a nuestro Padre. Estamos realmente unidos a nuestro Dios desde antes de haber sido creados. ¿Por qué? Porque Él nos conoció. Así cuando una mujer está embarazada, los padres saben de que la mujer ya tiene a un bebé. Y qué es lo que ellos hacen, pues ellos se gozan. Aún el bebé quizás no ha tocado el rostro de sus padres, pero ya los padres conocen, saben. Y así también pues Dios nos vio, nos vio cada parte de nuestro cuerpo, nos vio como nosotros fuimos formados en su gran perfección. Y eso nos enseña y nos hace ver a nosotros de que hemos tenido una conexión directa desde aún antes de nacer. La pregunta es, ¿por qué esa conexión directa que tuvimos antes de nacer se rompió? ¿Por qué? Mira tu hermano, por causa del pecado. Por causa del pecado se rompió esa conexión directa que Dios tenía con el hombre. ¿Por qué? Porque Él los conoció desde antes que se formase todo. Él los hizo exactamente perfectos. Mira tu hermano del costado y dile, ¿qué perfección? ¿Qué perfección? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo tal cual. Es necesario que nosotros lo creamos y aprendamos a amarnos tal como nosotros somos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto. Él nos conoció, es supo, es más, Dios nos diseñó tal cual somos. Dios nos ha diseñado tal cual nosotros somos. Ante los ojos de Dios no hay persona imperfecta. No hay, ¿saben por qué? Porque Dios, que es un Dios perfecto, nos diseñó de una forma perfecta. En el verso 16 nos dice, en tus libros serán escritas todas las cosas. He aquí que los días han sido aportados y no hay nadie en ellos. Y no hay nadie en ellos. ¿Por qué? Mira hermano, muchos de nosotros, quizás la mayoría, no se ama tal y como nació. Lamentablemente buscan defectos en su vida, en su cuerpo, aún en su propio rostro, porque creen que Dios se equivocó. La pregunta es, ¿Dios se habrá equivocado? ¿Y por qué es que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, hay tantas personas que no se aceptan tal y como el Señor los trajo? Si Dios no se equivoca, Él es un Dios perfecto. Hay muchos, dicen que Él nos ha conocido desde antes, que se fundase todo. Él, nuestro Señor, al momento de diseñarlos, Él supo qué ojos íbamos a tener, qué nariz íbamos a tener, qué labios íbamos a tener, qué dientes íbamos a tener, qué oídos íbamos a tener. ¿Y por qué quieren deformar la hermosa creación del Señor? ¿Por qué no llegan a amarse tal y como son? En la actualidad, hay muchos homosexuales, muchas lesbianas, transexuales, que están en la calle y dicen, Dios se equivocó. Yo, si es mujer, dice, yo debí de ser varón. Y los varones, dice, yo debí de ser mujer. O cuando yo nací, se confundieron de sexo. No. Dios no se equivoca. Dile a tu hermano, Dios no se equivoca. Así que tú tienes que aprender a amarse tal y como eres. ¿Cuándo es que lamentablemente se destruye la perfección de Dios? Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, arreglar algo en nuestro cuerpo, en nuestra vida. ¿Cuánto de nosotros nos hemos visto en el espejo y ha habido cosas que no nos han agradado? Y hemos dicho, ay, cómo quisiera cambiarlo. O por qué no soy más alta, por qué no soy más bajo, por qué no soy más gordo, más delgado, más chinito, más ojoncito, más bonito, más bonita. No, no hay hombre, ni mujer, feo, ni feo. Tal y como es el Señor, los creó con tanto amor. Y aquellos que en la actualidad también, lamentablemente, se cambian aún de sexo. Hombres queriendo ser mujeres, mujeres queriendo ser hombres, ¿por qué? O mujeres aumentándose los pechos, las nalgas o cualquier otra cosa, ¿por qué? O quitándose algo que tienen en el rostro, en el cuerpo, ¿por qué? No es que quieran ayudar a Dios, porque Dios no necesita la ayuda a menos de nosotros. Porque Dios es un Dios perfecto. Entonces, ¿por qué hay tantos? Porque lamentablemente, el enemigo ha tomado tanta ventaja en estos últimos tiempos, en la que trabaja mucho en la mente del ser humano. Y les hace creer que eso está feo y necesita ser mejorado. Y eso está mal. Dile, tú eres perfecto. Tú no necesitas otro cambio, tú no necesitas aumentarte nada ni quitarte nada. Dile, porque eres perfecto. Cuando Dios te creó, pues, Él fue perfecto en su creación. Así que tenemos que aceptarnos, amarnos tal y como nosotros somos. Porque si Dios nos trajo como hombres, porque así fue su voluntad. Así fue. Así que si tú eres parón y andas una vida torcida tratando de ser mujer, pues arrepiéntete. Porque así te corten los genitales, vas a seguir siendo varón. Varón hasta la muerte. Varón hasta la vista de mujer. Vas a seguir siendo varón. Y es mentira del diablo que Dios nos reprenda que diga que nació con un sexo equivocado. El único equivocado aquí es el enemigo que piensa destruir a toda la humanidad, pero no va a poder. ¿Saben por qué? Porque aquí hay atalajes. Hay vasos firmes del Señor que van a salir y van a predicar su palabra, llevando la luz en medio de tanta oscuridad. Y hay mujeres también que lamentablemente quieren ser como varones. Si tú también eres una mujer que andas así toda desviada, creyendo, tratando de ser varón, mentira del diablo. Así te pongas lo que te pongas, recuerda que cada vez te va a venir tu menstruación. Y eso te hará recordar de que eres mujer. Y así te quistas como hombre, vas a morir siendo mujer. Así te quites todo lo que te puedas quitar. Mujer naciste y mujer morirás. Así que es necesario que el pueblo del Señor entienda, pero la confesión de Dios viene desde un inicio. Desde un inicio. Él no se equivocó. Y esto debería de saber no solamente a nosotros que estamos dentro de la iglesia, sino a aquellos que están afuera. Que viven una vida quizás dominada o tomada por el diablo. Pero para eso es que el Señor nos permite a nosotros abrir nuestros oídos y poder escuchar. No solamente escuchar, sino poner en práctica, hacer algo con esta corriente diabólica que se está moviendo de una manera desastrosa. ¿Por qué? Porque está comenzando desde niños. Y aquí, como nosotros vemos en el libro de Salmos, ¿qué es lo que sucede? El Señor, así como nosotros sabemos que fuimos creados a tal perfección, nuestro Salvador también. Él fue creado de una manera especial. No porque es nuestro Salvador, no, no. Sino porque Dios nos amó de una manera hermosa, de una manera sobrenatural, con un diseño diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos algo especial por parte del Señor. Y nuestro Salvador también, de la misma forma. ¿Qué es lo que sucede? El profeta Isaías sabía, sabía que venía. ¿Quién tuvo el honor de anunciar el nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador? Isaías. Y lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Tenemos que entender que Dios, en su perfección, los hizo perfectos. Hay imagen y semejanza de Él. Así también Cristo, Jesucristo, vino ¿a dónde? A esta tierra, para cumplir una gran misión. Amén. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice su palabra. Por tanto, Yahweh, Dios les dará una señal. He aquí que una virgen concederá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emanuel. Repita conmigo, Emanuel. Emanuel. ¿Qué es Emanuel? ¿Qué es Emanuel? ¿Qué es Emanuel? ¿Qué es Emanuel? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. Aquel que no dijo, ven, es necesario que hoy entienda y reconozca que Dios está con nosotros. Y si quieres que Dios esté contigo también, pues es necesario que te arrepientas y reconozcas a Él como su único Señor y Salvador. Porque si no, caso contrario, te espera la condenación eterna. Y no porque yo lo digo, sino su palabra lo dice. ¿Y qué es lo que dijo el profeta Isaías? Dijo que iba a venir un niño a través de una virgen que tendrá de nombre Emanuel. ¿Y qué es Emanuel? Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿qué encuentra a nosotros? Amén. Gloria a Dios. Gózate por mi hijo y con quien podrá encontrar un hijo de Dios. Así se levante el mismo demonio del mismo infierno y no va a poder tomar a sus hijos. ¿Por qué? Porque la función de Dios misma, su presencia misma, va a resplandecer en el ámbito espiritual. Es que ahí es donde se mueve todo. Quizás nosotros no nos damos cuenta y veamos como una persona normal. Pero aquel que vive con el Espíritu va a ver como el Espíritu le va a mostrar. Y ahí es donde se va a dar cuenta la diferencia que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Y eso fue lo que sucedió con Isaías. El profeta vio y dijo que iba a venir nuestro Salvador. ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? Isaías capítulo 9, verso 6. Dice también su palabra. Porque es un niño. Porque un niño nos es nacido. ¿Quién será aquel niño? Jesucristo. Nuestro fundamento es Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen como fundamento a Jesucristo? Gloria sea en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es el mejor fundamento que uno pueda formar su vida. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Y si nuestro Redentor vive, ¿por qué preocuparnos? Amén. Dice su palabra en el verso 6. Porque un niño nos es nacido. Un hijo nos ha estado. Y la autoridad está sobre su ogro. Y su nombre será llamado. ¿Cómo será llamado? Admirable. Consejero. Poderoso Dios eterno. Príncipe de paz. Alábalo porque Él vive. Alábalo porque Él es un Dios real. Tú nos dices. Admirable. Consejero. Él lo que estuvo en esta tierra nos dejó los mejores consejos para vivir una vida digna. Y los da en su palabra. Él es el que nos da el mejor consejo. Si tú estás buscando un consejo porque no sabes qué hacer, qué decir en el momento de la tribulación que estés pasando, te aconsejo a que abras tu Biblia y la veas. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el mejor consejo. Muchos de nosotros buscamos a un amigo, a alguien que nos aconseje cuando tenemos algo más seguro. Su palabra. Su palabra. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha estado y la autoridad está sobre su oro. La venida de Cristo fue en beneficio de todo aquel que le tomó como Señor y salvador. Porque el mundo, ¿sabes por qué el mundo no nos ha dado ni su fuerza ni su tiempo para el Señor? Porque no le reconoce como Señor y salvador. Aquel que realmente reconoce como su Señor, como su salvador, se va a beneficiar de todo lo que dice su palabra. Pero aquel que no conoce, aquel que no valora su presencia misma de Dios, le va a ingresar por aquí y le va a salir por cualquier otro lado. Y eso es lo más triste. ¿Por qué? Porque en vano todo lo que hace. Uno piensa que por sus obras, porque hace esto, porque hace otro, va a alcanzar la salvación. Mentira del diablo. Dice su palabra. No, 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 no fuiste estuvo si no fuera por Dios. Todo lo es por Dios, por la gracia, por su misericordia de Dios. Porque nosotros, que dice su palabra, que nuestra justicia, la justicia humana, es peor que tramo de inmundicia ante los ojos del Señor. ¿Y quién podrá estar de pie delante de la presencia de Dios? ¿Habrá alguien quien pueda decir, yo sí soy digno, yo sí soy santo, 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 y me pongo de pie delante del santo? ¿Habrá algo, no? No hay ni uno. Por eso es que nosotros, a pesar de todo, tenemos que aprender a vivir en humildad, en amor, en misericordia. ¿Por qué? Porque si no hay aquellas características, de nada sirve llamarnos cristianos, porque solo seremos unos hipócritas más llamados cristianos, cuando no valoramos lo que realmente el Señor es en nuestras vidas. Amén. Y dice, un hijo nos ha dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado, ¿cómo será llamado? Admirable, consejero, poderoso Dios eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, es decir, Él es el pacificador, y todos los que están tras de Él son pacificadores, es decir, buscan la paz, aman la paz, anhelan la paz. ¿Cuántos anhelan seguir tras los pasos de nuestro Salvador? ¿Cuántos estamos siguiendo los pasos del Salvador? ¿Cuántos estamos hablando mal? Gloria a Dios, gloria a Dios, porque aquel que no busca la paz, que no busca la tranquilidad, tanto de su vida como de los que están a su alrededor, si no lo hace, no está siguiendo los pasos de Cristo. Porque dice su palabra, Él es príncipe de paz, Él es el pacificador, Él es quien anhela la paz, la paz los unos con los otros. A ver, mira a tu hermano del costado, y dime si realmente buscó la paz. ¿Qué sientes cuando besas a tu hermano? ¿Sientes amor? ¿Sientes gozo? Por ahí veo que alguien le está mirando de reo con uno, a otro ni lo mira. Míralo, ¿realmente sientes amor, paz? Si no sientes, hoy es tu día, vive, hoy es tu día de arrepentir. Porque cuando uno se arrepiente, Dios no es única de todo su pecado, Dios no es una nueva criatura. Y si te es difícil buscar la paz, pídele, y Él te dará. Y anhela su presencia, para que su presencia misma, que es paz, esté en tu corazón. No, el mundo no lo conoce, el mundo no lo tiene. ¿Por qué? Porque no aprendió a conocer, ni a dejar que su presencia misma habite en su corazón. Amén. Por eso es necesario, nuestro verdadero pacificador, ¿quién es? Es Jesucristo. Y Dios mismo le mostró a quién, al profeta Isaías, que iba a venir. ¿En quién? El consejero, el príncipe de paz. El Dios admirable, el todopoderoso, Él iba a venir a esta tierra, ¿para qué? Para traer luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta perversidad, maldad. Porque eso es lo que hubo. Pero gracias a Él, la luz se hizo en medio de la oscuridad. Amén. Dice, su nombre será llamado, Admirable Consejero, Poderoso Dios Eterno, Príncipe de Paz. Amados hermanos, tenemos que anhelar la paz. Ahora que estamos de fiesta, celebrando el aniversario, celebrando la Pascua, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar la paz. Estar en paz con todos. Dile a tu hermano, es tiempo de buscar la paz con todos. Sonríe, que así enojado te ves reíto. Sonríe, Cristo te ama. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Y tenemos que despertar para alabar al Señor, para adorar el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que nosotros, que decimos servir al Dios mío, en dos o tres horas y estemos? ¿Y cómo es posible que cuando antes eran las diez, las once, las doce, la una, dos, tres, cuatro de la madrugada, y sí, que siga, que siga la fiesta, que siga? ¿Cómo es posible? ¿Será por eso que la Palabra de Dios dice que ancho es el camino que te lleva a la muerte eterna? Porque muchos son los que van por ella. Y ambos, pequeñitos, el camino que te lleva a la vida eterna. ¿Por qué será? Si nosotros aprendemos a estar a cuentas con el Señor, Dios es fiel y misericordioso para limpiarnos de toda maldad y darnos la oportunidad de realmente andar como buenos hijos e hijas de Dios. Así que dile, estamos de fiesta, dile, sonríe, amado hermano, estamos de fiesta. Y para terminar, primero de Corintios, capítulo 5. Amén. Ahí sí sonríe, Dios para terminar, dice, gloria, Dios, aleluya. Si Cristo viene en el busco, no, pues, amada iglesia. Primero de Corintios, capítulo 5, verso 7. Amén. Amén. Glorias en el nombre del Señor. Hoy que estamos de fiesta, hoy que sabemos que Cristo nació, hoy que sabemos que dio su vida, su preciosa vida, por amor a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dice su palabra en el verso 7. Límpiense de la vieja levadura. Tenemos que limpiarnos. Hoy que estamos de fiesta, tenemos que limpiarnos. Dile a tu hermano, ya es tiempo de limpiarnos. Si no nos limpiamos, vamos a apestar. Vamos a apestar. Y la presencia de Dios no puede estar en un lugar pestilente, dice. Tenemos que limpiarnos, ¿qué dice? De la vieja levadura. Para que sea una nueva masa. Es necesario limpiarnos. Es necesario limpiarnos para ser una nueva criatura. Una realmente nueva criatura. Yo sé que quizás muchos de nosotros aún hemos dado al espalda del Señor, hemos hecho lo malo, pero ¿qué es lo que nos da el Señor? Nos da la oportunidad de qué? De limpiarnos. Dile a tu hermano. Hermano, es tiempo que te limpies. Límpiate, por favor. Límpiate. ¿Para qué? Para que seas una nueva criatura. Dile, verso siete. Límpiense de la vieja levadura. Para que sea una nueva masa. De tal manera que sean pan sin levadura. Porque el Cristo es nuestra Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Dile, Cristo es la verdadera Pascua. Es nuestra Pascua. ¿Qué más dice su palabra? Que fue sacrificado por nosotros. Verso ocho. Por este motivo, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con levadura de maldad y amargura. ¿Cuántos están celebrando la Pascua con amargura? Nadie. Gloria a Dios. ¿Cuántos están celebrando la Pascua con maldades? Con resentimientos en el corazón. Con celos. Con envidia. Con enojo. Con perturbación. ¿Cuántos? ¿Cuántos están celebrando la Pascua? Guardando todo eso en su corazón. ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Que aquí no hay ni uno. Gloria a Dios. Gózate. Gloria a Dios. Date palmas al Señor. ¿Por qué? Porque está siendo parte del cuerpo de Cristo. Dice su palabra. Por este motivo, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura. Ni con levadura de maldad y amargura. Sino con levadura de pureza y santidad. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos celebrando la Pascua con santidad? Con pureza. Con amor. Con dominio. ¿Cuántos? Y los que no. Y es tiempo de, como dice su palabra, de limpiarnos, hermanos. No podemos esperar a Cristo con todo eso guardado del corazón. Porque nos podemos quedar. Es tiempo de limpiarnos para esperar a nuestro novio. Para esperar a nuestro amado. Porque de un momento a otro, él vendrá. Dice como ladrón en la noche. El ladrón no te dice, vecina, hoy te robo a las cinco de la noche. No te dice eso, ¿verdad? Porque si te dice eso, llamas a todos los policías antes de las cinco. Te preparas, ¿verdad? Para ese encuentro. Pero el ladrón no te dice, ¿cuánto te voy a robar? Él va en el momento que uno ni lo esperaba. Uno está que duerma, se levanta y a él le robaron todo. ¿Por qué? Porque no estuvo preparado. Así es el enemigo. El enemigo va a querer ingresar a nuestra casa para robarnos. Para dañarnos. Para destruirnos. Es por eso que el Señor nos manda que estemos alertas. Que estemos despiertos. Que estemos listos. Preparados. Para que cuando venga el diablo que Dios nos reprenda, nos encuentre vigilantes. Y tengamos la autoridad de decirle, de hecho, fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos que estar limpiados día tras día. Y celebrar esta fiesta con Jesús en santidad, en amor. Buscando siempre lo mejor. Recuerdo que hace unas horas atrás nosotros hicimos un acto en el lavamiento de los pies. Y había una parte del texto bíblico que decía. Que el anhelo del Señor es que nos lavemos los unos a los otros. Que nos lavemos los pies los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos quería decir? Que oremos los unos a los otros. Para que mi hermano esté limpio espiritualmente. Nuestro anhelo como hijos de Dios debería ser nuestra limpieza espiritual y la limpieza de mi hermano. Pero el error de la iglesia es que la iglesia misma es la primera. El limpiarse a sí mismo y ensuciar a los demás. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque son obras del mismo infierno. Y uno debería de repetirse de ello. Un verdadero hijo de Dios va a anhelar que sus pies estén limpios. Y el pie de su hermano también esté completamente limpio. Es anhelar la pureza personal y la pureza de su prójimo. Y si ve que los pies de mi hermano, los pies de mi hermana están susos espiritualmente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que echarle más basura? No. Tengo que orar para que los pies de mi prójimo sean limpios. Y estén presos para salir y predicar la palabra de Dios. Amén. Lo ponemos de pie a la iglesia. Padre Celestial, te damos gracias Rey Todopoderoso porque usted es un Dios real. Ahora entendemos bendito Jesucristo que usted era verdadera Pascua. Que sin usted, sin la muerte que hizo en la Cruz del Calvario, no hubiéramos sido capaces de alcanzar la salvación. Y cuán importante fue que usted diera su vida por mí, por mis hermanos, Señor amado. Por toda la humanidad. Cuán importante fue, Rey de la Gloria, el que pudiera pasar, Señor, usted tanto dolor, tanto desprecio, cargar aquella cruz y dar su vida por vosotros. Oh, cuán maravilloso es usted. Cuán maravilloso es recordar las grandes cosas que hizo por amor a nosotros, Señor. Rey de la Gloria, perdónanos, Padre Celestial, si no hemos estado siguiendo tus pasos, Señor. Si nuestro carácter, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, se han desviado, Padre Celestial. Hoy reconocemos, Señor, nuestra maldad. Reconocemos que hemos estado celebrando esta Pascua con un corazón alejado de tu presencia. Hemos trabajado para el único Dios vivo, pero hemos estado lejos del único Dios vivo. Oh, Rey maravilloso, perdónanos, Señor. Usted que escudriña las iglesias, usted que analiza nuestras vidas, usted que nos ve con aquellos ojos de fuego, día tras día, en todo tiempo, en todo momento, usted que conoce mi condición espiritual, le pido que me perdones. Por favor, Señor, asalma mi vida, Padre Celestial, porque sé que así no te agrado, Señor. Usted que lo conoce todo, sabe que es lo que pienso, que es lo que tengo en mi corazón. ¿Cómo le podría engañar a usted, Señor? Así me escondiera, Rey Todopoderoso, detrás de aquel monte más alto. Ahí está usted. Así fuera la profundidad, Señor, ahí usted está. Padre, ¿cómo podría ocultar mis obras, Señor, delante de su presencia? Perdónanos. Límpianos, Señor. Redagüe nuestros corazones, Padre Celestial, y a los de entender la importancia, Señor, que es estar bien con usted. Un día como hoy, usted fue a aquella cruz del Calvario. Con tanto dolor, Señor. Con tanta tristeza, Padre. Aún sin querer pasar aquella copa, lo hiciste, Señor. Porque sabía que si no hubiera sido por esa majestuosa obra en la cruz, no tuviéramos entrada al reino de los cielos. Todas las barreras hubieran quedado, Señor, firmes. Y hubieran hecho división entre Dios, entre usted y nosotros los hombres. Pero gracias a su muerte, se quitó aquella barrera. Se quitó aquel obstáculo. Es por eso que hoy podemos hablar libremente con usted. Pidiéndole que nos limpie, que nos restaude, Señor. Que cambie ese corazón duro. Esa mente dura, esa mente hueca, Señor, que no nos deja pensar en las cosas de arriba, Señor amado. Gracias, Rey Todopoderoso. Porque usted que lo ve, lo conoce, sabe, Señor, que es lo que hay en la profundidad de nuestros corazones. No podemos engañarle, Señor. Pero hoy queremos gozarnos en su presencia, Padre. Porque sabemos que estamos muy agradecidos con usted. Estamos muy agradecidos con usted, mi buen Salvador. Porque si no hubiera sido por la muerte dentro del pervario, estuviéramos condenados, Señor. Nuestras vestiduras nunca se hubieran limpiado. Las arrugas jamás hubieran salido de nuestras vestiduras, Señor. Pero usted las quitó, las limpió, Señor, nos dio un nuevo vestido, Padre Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Jesús. Un único corazón que se separará de ti. Yo me puedo vivir un nuevo vestido, 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 Yo te necesito para el día de mi vida Yo te necesito El aire que respiro Yo te necesito para el día de mi vida Yo te necesito Yo te necesito El Espíritu Santo Yo te necesito El Espíritu Santo Sí, Señor, Espíritu Santo de Dios Muchas veces te hemos conquistado Muchas veces te hemos dado la espalda Te hemos dejado Te pedimos perdón Te pedimos perdón Te pedimos que nos rígues Rígues de corazón, Señor Y vuelvo a gritar nuestros hijos Yo te amo, Yahweh Yo te amo, Yahweh Con todo mi corazón Y la vida de ti Yo lo iré El aire que respiro Yo te necesito El aire que respiro Yo te necesito Y la vida de mi vida Yo te necesito Yo te necesito Te necesito Espíritu Santo El aire que respiro Yo te necesito El aire que respiro Yo te necesito Espíritu Santo Gracias del amor Rey soberano Sea usted mismo Guiando, fortaleciendo Esta iglesia, Señor El templo bendito Padre celestial Que sea de bendición Para los vecinos Para las personas, Señor Que estamos por alrededor Rey de la gloria Y que las puertas Sean abiertas, Señor Para que puedan venir Señor amado Más hijos tuyos Del este, oeste Norte y sur Padre precioso Sostén Rey soberano Esta congregación, Señor amado Y a cada uno De los miembros, Señor Si hay alguno Padre celestial Que le faltan fuerzas Para seguir adelante Le pido, Señor amado En esta noche Que le den nuevas fuerzas Padre Renueva, Señor amado El panto que tiene Con todos ellos, Señor Y que comience Rey de la gloria Una nueva vida, Señor Pueblo sus ojos Solo en usted Bendito Jesucristo Dale, Señor amado La sanidad completa Que ellos necesitan, Señor amado Ayúdanos en todo tiempo Y muestra al poderoso Rey Como su llama y gire, Señor amado En todo tiempo Sufre, Señor Las necesidades De esta iglesia Padre precioso Y sea usted mismo, Señor Llevándoles de victoria en victoria Donde quiera que ellos estén Y que los puedan, Señor amado Exaltar tu santo nombre En la iglesia En la calle En su hogar Y que sus ojos, Señor amado Puedan ver el anhelo De su corazón Conforte a su voluntad Bendito Rey Gracias te da a vos Padre celestial En el nombre de Jesús Amén La gloria sea Al Padre, al Hijo Y al amado Espíritu Santo Gloria a Dios 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 Amén 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 Amén